Porque aparte ahora sí Shakira literalmente le fue a la yugular, o sea, sí fue directa, ahora sí dijo, ay te voy, claramente, claramente, no, no, algo de piqué, o sea, no, ¿sabes qué? Yo estaba checando en, obviamente en las redes sociales que ha sido un boom cañón, o sea, menos de no sé cuántas horas, 40 millones de views, en la canción con más reproducciones en la show. Sí, Sherlyn subió un video diciendo que somos Team Shakira, que muchos la están criticando, que muchos la hablan, pero pues yo también soy el Team Shakira. Yo también soy Team Shakira 100%, obviamente. La infidelidad no debe existir en la vida, no se debe perdonar, y creo que Shakira si algo puede hacer es expresar con sus canciones, y algo que yo estaba viendo en redes sociales, vi un video en donde decían que, un comentario donde lo estaban apoyando a piqué, y decía, oye, está muy dolida, y por qué eso tiene que ser factor de la música. Recordemos que si algo en el pop, la salsa, el merengue, en todos los ritmos, adiós y por haber, y en nuestro regional mexicano que amamos tanto, por supuesto, uno de los detonantes más potentes en la música es el desamor. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que esa letra no va, que no? Y aparte, si eres cantante, estás sacando lo que ella siente, ¿por qué no escribir en tus canciones? ¿Por qué no sacar tus emociones que tienes dentro? Yo estoy como que a la mitad, o sea, estoy como que sí, y como que siento que no. ¿Por qué, por qué? Mi por qué no, porque creo que ya es la tercera canción, que va con esa inclinación a... Felicito, monotonía, sí, The New World. O sea, sí, pero esta sí es a la yugula. Es a lo que voy, tenemos tanta la necesidad de darle duro, cuando siento yo que Shakira es una mujer muy inteligente, muy madura, y creo que a lo mejor esta canción pudo haber sido más de, está bien, me dolió, porque ya lo dijo en las otras canciones, pero ya estoy reforzada, ya me estoy amando a mí misma, ya no en el mismo cajón de te estoy duro y duro y duro. Claro, pero tú cuando tienes, pero cuando tú, sí, yo también lo oí, que dices, ¿sabes qué? Sí, sí, las mujeres ahora ya no lloramos, ahora facturamos, por favor. Pero sí lo siento yo como, vaya, es que estoy más acostumbrada a escucharla ya más sentimental, más rosa, no tan... Ahora, este chico, el que se sienta con él, sabemos que va a crear cosas fuego, o sea, que van a ser contundentes y duras, entonces... Pero yo siento que está bien, o sea, cuando uno tiene dolor, no es como que se te va de la noche a la mañana, o sea, por más que quieras, o sea, decir, ya no me, ya no siento dolor, ya no siento nada, no se te va, y cuando tienes esas, esas ganas de expresarlo, ¿por qué no? Pues sí.